Ya estamos de regreso aquí en la zona de juego, por si nos extrañaron, regresamos pronto. Estoy con mi amigo Omar Hurtado Peinberg, que me está ayudando a hacer este programa especial del rally, que ya nos vamos a enfocar ahora en la parte deportiva como tal. Un rally, pues, ¿cómo se podrá decir? Un rally que me parece estuvo muy interesante, por tantas, hubo varios cambios de liderato, la participación, el regreso de Sebastián Lueb, y yo quiero cederte los micrófonos para que hables precisamente de este tema, porque tú eres lobetista, diríamos, si fueran términos taurinos, eres seguidor de Lueb, es un piloto, digo, es el piloto más grande que ha existido en el campeonato mundial de rallies, el máximo ganador, y estoy seguro de que tú quieres explayarte un poco en lo que fue el regreso de Lueb, que no fue tan afortunado, a lo mejor, pero que estaba haciendo un muy buen rally hasta que ocurrió lo de la ponchadura. Sí, exactamente. La verdad es que creo que el rally México como tal, esta edición 15, fue muy, muy completa, y a diferencia de otros años, creo que llegó con un punto, una dosis, en la cual todavía podían pasar muchas cosas, con cierta especulación sobre lo que pudiera suceder. Recordar que el año pasado, prácticamente el sábado, al mediodía, ya estaba sentenciado que Chris Mick podía ser el ganador del rally México, y fue hasta el último momento cuando tuvo esa situación. Este año me parece que igual, una gran lucha entre dos viejos rivales, Dani Sordo, Sebastián Lueb, como bien comentabas, el regreso del nueve veces campeón del mundo, con un piloto que precisamente venía con una espinita que se quería clavar, que se tenía que quitar, perdón, que era Dani Sordo. ¿Por qué? Porque le redujeron la cantidad de rallies, tenía que demostrar muchas cosas con Hyundai, y salió a por todas, ¿no? Igual Sebastián Lueb, que poco a poco, poco a poquito fue encontrando el ritmo, obviamente teniendo muy, mucho, mucho a su favor el orden de salida, que afectó tanto a T-Renovil como a Sebastián O'Jer en un inicio, pero hasta el mediodía después precisamente del salto es donde pasa toda esta situación infortunada en Guanajuatito, una ponchadura para Sebastián Lueb, Dani Sordo que se queda prácticamente en el primer tramo de la tarde después del servicio sin llantas, y eso viene a decantar entonces lo que vimos en la historia, ¿no? Que Sebastián O'Jer empieza a apretar, empieza a ganar tres tramos durante prácticamente la tarde del sábado, y se va con una ventaja inusual. Bueno, creo yo que de no haberle pasado este duelo de Sebastián Lueb y Dani Sordo, no hubieran tenido las vicisitudes que tuvieron, estaríamos hablando de otra historia. Sin embargo, en los rallies obviamente y en el automovilismo internacional, una de las cosas más importantes que tienes que tener es la resistencia, y sobre todo saber cuándo apretar, y me parece que ese es el gran valor que tiene Sebastián O'Jer en este rally en México, que es precisamente mantenerse ahí, saber cuándo tenía que apretar, dar el golpe, déjame decirte una cosa si me permites una analogía, Sebastián O'Jer ganó muy a la Sebastián Lueb. Exactamente. Fíjate que justamente yo estaba pensando eso el día de ayer cuando se termina el rally, me recordó mucho cómo Sebastián Lueb hacía esto, que tú veías los tramos del viernes y recuerdo escuchaba en las salas de prensa siempre decir, no, este año va a perder Lueb, porque ya le van ganando por tanta diferencia, 18 segundos, 17 segundos, y él lo que hacía era dejar que le limpiaran el camino, dejar todo listo, y ¿qué hacía? Cuando tenía a la mano el reloj, Sebastián Lueb atacaba, aprovechaba los momentos justos para dar los golpes de autoridad, como dices, fue algo que hizo O'Jer en este rally el sábado, cuando notó, cuando se dio cuenta que las circunstancias estaban a su favor, me parece que aprieta mucho más, aprovecha las condiciones ya de quizá de tener a alguien que le estuviera barriendo ya también el camino, entonces me parece que O'Jer precisamente aprovecha todas estas circunstancias, porque me parece que fue hasta cierto punto también circunstancial, y una cuestión de suerte circunstancial en el aspecto de que los dos que estaban peleando por el liderato, tanto Lueb como Sordo, lo que tú mencionas, sufren ponchaduras, la de Lueb pierde dos minutos en el tramo, porque se baja, hacen el cambio de la llanta, y luego el coche todavía tarda en encender, tienen que reiniciar todo, entonces me parece que sí, O'Jer hace una muy buena estrategia para este rally México de este año, y me parece que es una victoria muy valiosa, y hasta cierto punto yo creo que inesperada, ¿no? Para él, quizás. Sí, tal vez, yo creo que no esperaba en esa situación, me parece que O'Jer presupuestaba por lo menos estar en el podio, rescatar la mayor cantidad de puntos en la Pago de los States, de hecho lo notamos. Descontarle a Neubil, ¿no? Sí, exactamente. Que también él sabía que Neubil no iba a sumar tanto aquí en México, que tal vez precisamente iba a ser una guerra entre Mick, entre Dani Sordo, entre Sebastián Lueb, pero a final de cuentas le brinca la liebre, ¿no? Y tiene el talento para atraparla y usarla a su favor, se la llevó en el sombrero, y me parece que ese es el gran factor que tiene O'Jer. Estamos viendo también que creo yo que va a ser un golpe anímico para Tierra y Neubil a lo largo del año, el venir con las dos primeras fechas como líder y de pronto perder la manera, y sobre todo la falta de moral que presentó durante prácticamente los tres días de competencia. ¿Sabes qué me recordó? Perdón que te interrumpa. Lo sigue dejando a Tierra y Neubil como el cruz azul del WRC. Sí, Tierra y Neubil tiene características, ya le vamos a regalar una playera para la próxima temporada del WRC. Pero fíjate, me recordó mucho, a la parte final de la temporada pasada, veíamos en las transmisiones ya un Neubil presionado, enojado, y como que esa parte es la que ya ha aprendido a mejorar O'Jer. También en ese lado donde mencionas de ganar a Loloep, me parece que ya ha aprendido a controlar un poco más estas cuestiones, porque antes era también como un poco más explosivo, y demostraba y se enojaba con los tramos y todo. Y ahora como que es un piloto más maduro, me parece que le ayuda a esta parte también de la madurez, sabe lo que está haciendo y supo cómo ganar este Rally México. Y bueno, ¿qué te parece si antes de continuar, vamos con lo que sucedió en el autódromo, precisamente donde hicieron ahí, los pusieron mano a mano a Sebastián O'Jer y a Sebastián Loeb. Vamos a ver la acción del autódromo del sábado. ¡Gracias! 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 Ahí está todo lo que se vivió en el autódromo de la Ciudad de León, el tramo del sábado, porque el viernes fue nocturno este tramo. Ahí de repente la visibilidad estaba un poquito... Nula. Nula. Entonces ahí ese sí es un tema que sí habría que revisar por parte de la organización para las ediciones posteriores. Ya se había hecho alguna vez en la noche, recuerdo, y tampoco era como muy buena visibilidad. Entonces ese tema sí me parece que a lo mejor es algo de lo que sí se tendría que checar. Pero, digo, fuera de eso, el tramo como tal sigue siendo muy espectacular para la gente en el sentido de que puede ver todo el tramo, todo el recorrido de los pilotos. Y la cuestión de la emoción esta, de que prácticamente es así un duelo... Se podría decir parejero, aunque no es como tal, porque el tiempo se mide en los tiempos generales, pero siempre será interesante ver esto, ¿no? A mí me parece que es el tramo para toda la gente que nunca ha podido acceder a... O que no le guste ir a la sierra, no le gusta ir a perderse o quemarse, etcétera. Lo mejor que puede hacer es ir al autódromo. ¿Por qué? Porque vas a ver prácticamente a los autos hacer lo mismo que hacen en toda la sierra, pero en un ambiente controlado, cómodamente sentado. Te puedes salir así. Digo, ideal como para lo que se dice hoy, que es el horario godino, para la gente que está así... Así como para un tipo de Jessy Villalpando... No, para Jessy Villalpando, que se pone crema. Yo no uso crema, mira. De hecho, yo era rubio de ojos azules antes de este fin de semana, amigo. Tú estabas más o menos por el mismo color. Éramos de un tono blanquisco que usted no se imagina, amigo, que nos está viendo a través de la zona de juego. Y pues ya prácticamente a platicar de lo que fue ya la ceremonia de premiación. Francia regresa a lo más alto del podio después de dos años de ausencia. Y en 2016 ganó Yari Mati Latvala, en 2017 Chris Mick con esa dramática salida en la Power Stage. Pero, ¿qué te parece si antes de platicar de este tema, amigo, nos vemos este... Bueno, vamos a ver las imágenes de la premiación que se realizó en el Foro del Lago, porque hubo dos, hubo las dos premiaciones, la que se realizó en Guanajuato, en el Pípila, y la que se realizó aquí en la Ciudad de León. Mientras vemos aquí este Apontus Tiedemann. Apontus Tiedemann. Apontus Tiedemann ahí llegando, el ganador de la categoría WRC2. Oye, ¿qué piensas de Apontus Tiedemann? Me parece un muy buen piloto. No creo que tenga mucha competencia en estos momentos en su categoría. Aunque hay pilotos interesantes, me parece que él está por encima en estos momentos, ¿no? Sí, está por encima y también hay que recordar que tiene el apoyo de Escoda como equipo oficial en WRC2. Habrá que ver qué es lo que pasa conforme se vayan integrando otras marcas como Volkswagen, que estará con un Polo R5, aunque no a lo mejor con la misma estructura que tiene Escoda, pero sí para equipos clientes. Vamos a ver qué es lo que pasa con Hyundai, porque ha amenazado con que va a aumentar la lista de autos R5 de los C20. Y también, obviamente, me parece que tendrá que hacer Marco Mubinson en M Sport algo con la gente que tiene en R5, ¿no? Porque no... Por lo menos la nómina que presentó en el Rally México me parece que no fue tan complicada como para realmente tener una resistencia ante Apontus Tiedemann, que la verdad es que aparte es un pilotazo. Ha dominado dos años continuos el WRC2. Y, pues, bueno, me parece que estará pronto en la órbita de alguno de los equipos importantes del WRC. Y si se confirma la posibilidad de que algunos otros dos marcas pudieran integrarse al WRC en próximos años, me parece que podría ser una opción interesante. Sí, es el candidato, yo creo, número uno. Mientras vemos también aquí a Pedro Geller, que era lo que mencionan, ¿no? De precisamente el Fiesta, el R5. Me parece que a lo mejor la gente de M Sport lo está viendo más ahorita como un tema de negocio a lo mejor para ellos. Sí, toda la vida ha sido. Sí, yo sé, siempre. Me acuerdo que venían los WRC, también los traían acá algunos pilotos. Lo están viendo más por el tema del negocio, pero qué mejor negocio puede ser que tener un equipo competitivo en una categoría como WRC2, que puede ser muy parejo. Me parece que a lo mejor hace falta que se les dé el... O sea, que se haga todo el tema de trabajo, darle la seriedad a esta categoría. Aunque M Sport ahorita yo los veo muy concentrados en el tema de Sebastián Oyer, darle toda la prioridad. Incluso ya ves, la temporada pasada por ahí tenían a Otanac, ahora retienen a Oyer cuando se hablaba que podía ir a otros equipos. Me parece que están muy enfocados como en ese tema, ¿no? A lo mejor no están con el equipo. Es que el interés de M Sport es tratar de que Ford se quede, de que los retome otra vez como equipo oficial. Situación que yo dudo mucho que vaya a suceder porque Ford ya está anunciando inclusive su retorno a 24 horas de Le Mans como equipo oficial, ya no tanto con Ganassi y que también estaría hablando de una posible reincorporación a Fórmula 1 como motorista. Entonces, esto le vendría a dar puntos menos al equipo en M Sport. Y aparte, recordar que Sebastián Oyer firmó nada más por un año. Algo se debe de estar moviendo dentro de la esfera del WRC. Hay dos marcas que están interesadas en llegar nuevamente al campeonato mundial de rallies. Vamos a ver qué es lo que sucede, si se dan las noticias. Y obviamente, pues, todas van a apostar por tener a Sebastián Oyer entre sus filas. Oye, mientras vemos a Pancho Name aquí en la premiación, una buena labor que realizó en la categoría NACAM, siendo ahí el mejor mexicano. Pero sí, como mencionas, yo le vi echándole ojitos al Citroën, amigo. Yo lo vi echándole ojitos al Citroën Oyer. ¿Quién sabe si por ahí vaya, si vaya por la nueva marca? Yo creo que una nueva marca va a ser. Toyota tiene también un equipo muy competitivo, quizá, pero sí, o sea, una nueva marca, como, finalmente fue lo que le dio el éxito a Oyer. O sea, recordemos que él vino a abrir camino con Volkswagen y es el equipo que finalmente lo lleva. Una nueva marca o a lo mejor nota nueva, o sea, puede ser por ahí. Una marca, una marca nota nueva, pero que puede ser muy fuerte. Yo sé que tú sabes algo, Maru Hurtado Pemberg. No nos lo vas a decir porque eres muy mala persona, pero te lo vamos a sacar al ratito la información y la vamos a dar a conocer aquí. Mientras vemos al campeón, al campeón del mundo, ya cuatro veces ganador ya del Rally México, Sebastián Oyer, se acerca a dos victorias de Loeb, ya en el récord aquí en México y pues da un golpe también, ¿no?, de autoridad de alguna manera, de decir, bueno, aquí estoy y soy el candidato principal para repetir el título en este 2018. Sí, sin lugar a dudas, me parece que el candidato principal, el Fiesta se ha visto bien, se ha visto como un auto sólido, obviamente llama la atención que un equipo con tan poco presupuesto, que es el que menos presupuesto tiene, le está ganando equipos como Toyota, como Hyundai, como al mismo Citroën, que también Citroën no trae el mayor presupuesto y en este fin de semana tanto Citroën estuvo dominando y obviamente también estuvo dominando Fiesta, ¿no? Esto habla de la paridad que hay en el WRC, que no necesariamente, como pasa en Fórmula 1, los equipos que más presupuesto tienen son los que dominan. Me parece que se hizo bien las cosas, Tavo, hablábamos hace unos años de que solamente Volkswagen dominaba cuando estaba aquí, ahora vemos una paridad, vemos Rally's en donde gana de pronto Citroën, vemos de pronto donde gana Hyundai, donde gana M Sport o donde gana, obviamente, prácticamente, y cualquier piloto, o sea, Elfine Evans, Oytanac, todos han ganado y de pronto esa parte puede ser que renazca el Campeonato Mundial de Rallys como lo habíamos visto hace algunos años cuando estaba Colin McRae, cuando estaba por ahí Marcus Gronholm, cuando estaba Carlos Sainz. Se veían pilotos, todos eran... Exactamente. Y está trayendo otras marcas. No, y la temporada pasada, no sé, recordarás que prácticamente hasta el Rally, hasta el quinto Rally se repitió ganador, hubo ganadores distintos, las marcas ganaron distintas, también me parece que aquí se pudo haber dado con el ritmo que llevaba Loe, probablemente aquí también hubiera sido marcas diferentes ganando, también Chris Mick tuvo ahí algunos problemas, de hecho, hasta se tuvo una volcadura aquí, afortunadamente para él la gente... es que a él le gusta el drama, a él le gusta caerse. No vale nada la vida, a él no vale nada, a él sí le gusta la parte para Chris Mick. Ándale, él sí vino a cantarla del Camino de Guanajuato, yo lo vi cantando en la fiesta del Rally, pero de ese tema no hablamos, y lo que sí, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, se nos fue, como agüita este programa especial del Rally que tuvimos el día de hoy, amigo Mario Hurtado, Payne, ver otra vez en tu nombre completo, piloto, copiloto, copiloto, piloto, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros para este programa especial del Rally. Un placer, Tavo, desde hace muchos años en otras trincheras también, pero compartiendo información contigo, compitiendo de alguna manera también, eres de las personas que también más sabe aquí de automovilismo deportivo en la ciudad de Longo, Guanajuato, y un placer, como no hablar de este, que es el evento más importante, aunque a muchos no les gusten, el evento más importante deportivamente hablando, y es el único evento deportivo en la ciudad que realmente demuestra cuánto trae dinero, y no como otros que nada más dicen que nada más llenan a los bares, ahí está el puyazo de mi amigo Marrutado yo sé amigo, te quedaste con ganas de debatir, ya vamos a traer a aquel muchacho en los próximos rallies o yo como un cobarde, como el cobarde que es, pero bueno. Bueno, le mandamos un saludo nuevamente, y agradecemos a toda la gente que nos siguió el día de hoy en este programa especial del Rally Guanajuato 2018, nos vemos los siguientes días con todos los reportes deportivos, y el próximo lunes con la zona de juego. ¡Gracias!